Música Comienza juicio para discutir propiedad de vivienda habitada por Valdetti. Entregan propuestas de reformas electorales al presidente Jimmy Morales. Precio del gas propano registra baja. Problema informático para lisabuelos en todo el mundo. Música Buenas noches, en este inicio de semana le doy la bienvenida a esta emisión de Prensa Libre Hoy, con lo más importante ocurrido este lunes 8 de agosto. Comenzamos. Este día dio inicio un juicio en el que se discute la propiedad de una vivienda en la cual habitó Roxana Valdetti y su familia. Este lunes, el juez de extinción de dominio, Marco Antonio Villeda, comenzó el juicio en el que se discute la propiedad de una vivienda ubicada en el condominio Los Eucaliptos, kilómetro 8.5 de la ruta a El Salvador, la cual era habitada por la ex vicepresidenta Roxana Valdetti y su familia. El inmueble está valorado en 19.152.000 quetzales y está registrado a nombre de la empresa Sistemas Avanzados en Informática Aguilar Alvarado S.A., cuyos representantes no se presentaron a la dirigencia. La Fiscalía estima que la entidad sirvió para ocultar el origen y al verdadero dueño de la vivienda. Valdetti ha asegurado en varias ocasiones que ella arrendaba el inmueble y que mensualmente cancelaba 17.000 quetzales a la empresa. Con información de Gerson Ramos, reportó para Prensa Libre Hoy, Luis Velásquez. Cambiamos de tema. Sectores de la sociedad civil entregaron hoy al presidente Jimmy Morales la propuesta de reformas electorales. El presidente Jimmy Morales recibió este lunes la propuesta de reformas electorales por parte de la sociedad civil. Este proyecto busca fortalecer la institucionalidad y modernización de los partidos políticos. Morales afirmó que todos los guatemaltecos estamos conscientes que una demanda era reformar el sistema electoral. Algunas de las propuestas son que magistrados al TSE serían electos para ocho años, se limitaría el broselitismo en época no electoral, habría nuevos criterios para elegir a 160 diputados, entre otras. Con información de Giovanni Contreras, reportó para Prensa Libre Hoy, Luis Velásquez. 75 audios con información sobre lo ocurrido en la Granja Penal Pavón el pasado 18 de julio, fueron entregados hoy a la FECI por el hermano de Bayron Lima. Luis Alberto Lima Oliva, hermano de Bayron Lima, entregó a la Fiscalía Especial contra la Impunidad FECI 75 audios con declaraciones sobre lo sucedido el 18 de julio último, día que fue asesinado su hermano Bayron en la cárcel de máxima seguridad Pavón de Fraijanes. Ya hoy se cumplen tres semanas de la muerte, de la ejecución extrajudicial de mi hermano. Hasta hoy pudimos iniciar el proceso ya de comunicación formal con las autoridades. Como repito, nuestra intención es aportar las pruebas que tengamos, de cualquier tipo, documental, testimonial, científica, a modo de apoyar el trabajo de la Fiscalía y de CICIG. Yo no soy un ente o un agente desestabilizador que quiera afectar al gobierno. Yo estoy buscando justicia como cualquier otro guatemalteco que pierde un familiar. Con información de Bayron Vásquez e imágenes de Estuardo Paredes, reporta para Prensa Libre Hoy, Fernando Macatsul. Las amas de casa y los grandes consumidores de propano podrán tener un respiro en su presupuesto. Los precios del gas bajaron. Luego de varios meses de alza, los importadores de gas bajaron 40 centavos de quetzal por el libra en el precio al público, con lo que la presentación del cilindro de 25 libras ahora está a un precio de 95 quetzales. Las firmas que bajaron los precios manejan las marcas Tropigaz y Zetagaz, mientras que el servicio de atención de Dagaz indicaron que para la mañana de este lunes aún no se había aplicado la rebaja. En las dos primeras compañías, ahora los precios al público son de 95 quetzales para la presentación de 25 libras, de 133 quetzales para el de 35 libras y de 380 para el de 100 libras. El ministro de Energía y Minas, Luis Chang, declaró que los nuevos precios reflejan la tendencia del mercado internacional, pero agregó que se debe a la fiscalización de las distribuidoras. Con información de Rosa María Bolaños, reporto para Prensa Libre Hoy, Juan Carlos Rivera. Pasamos a las notas de provincia. Sindicalistas de Educación tomaron este día varias direcciones departamentales de esa cartera para que el gobierno les cumpla sus demandas. Integrantes del Sindicato de Trabajadores de la Educación ocupan sedes de educación en Jalapa, Totonicapán y Zabalipetén y otros puntos de la provincia para exigir al gobierno una serie de demandas, entre las cuales destaca presupuestar a los maestros por contrato que por varios años han laborado en el Ministerio de Educación. Los docentes permanecen en los edificios de las sedes de educación, donde en algunos casos han colocado pancartas para pedir que sus peticiones sean escuchadas. Además, piden que se cumpla con la entrega de la refacción escolar y la valija didáctica. Ataques armados causaron la muerte de cuatro personas en distintos hechos de la provincia, reportaron autoridades. Gerber Noemén, desde 17 años, fue localizado herido de bala en un terreno baldío de la colonia Linda Vista en la cabecera de Jalapa, por lo que fue trasladado al Hospital Nacional Local, donde murió. Aparte, el cadáver baleado de Bonisario Pérez Pérez, de 17 años, fue encontrado en un camino de terracería de San Pedro Pinula. Además, Xochivalesca, de 26 años, fue localizada sin vida en Sanárate el Progreso. La víctima tenía cuatro tatuajes, heridas de bala y tenía amarrada las manos y con una cinta plástica en la boca. Odair Humberto Cordomorales, de 30 años, fue ultimado a balazos en la cabecera de Zacapa y se dirigía a su vivienda a almorzar. Con información de corresponsales, reporta para Prensa Libre Hoy, David Castillo. En el plano internacional, un problema informático causó que vuelos de la aerolínea Delta se paralizaran en todo el mundo esta mañana. Estados Unidos La aerolínea estadounidense Delta paralizó este lunes sus vuelos durante varias horas por un problema informático y complicó a aeropuertos de todo el mundo. Más de seis horas después de rehabilitar sus vuelos, Delta siguió anunciando cancelaciones y demoras y tenía varados a decenas de miles de pasajeros en todo el planeta. La compañía atribuyó su problema a un corte de energía en su centro de Atlanta, al sureste de Estados Unidos. México La tormenta tropical Javier se acercaba más el lunes a la turística playa de Cabo San Lucas, en la punta de Baja California Sur, México, mientras la cifra de fallecidos por el paso del huracán Earl subió a 40 en las montañas del occidente del país. Se prevé que Javier llegue a Cabo San Lucas el lunes por la noche y siga azotando la península de Baja California en el Pacífico. Javier tenía vientos sostenidos de 85 y su vórtice estaba a 125 kilómetros al sureste de Cabo de San Lucas, de acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. Pakistán Al menos 70 personas murieron y más de un centenar resultaron heridas este lunes, cuando un atacante suicida se hizo explotar en medio de una multitud congregada en señal de duelo frente a un hospital del sureste de Pakistán. La explosión produjo una verdadera carnicería frente a la sala de urgencias del Hospital Civil de Keta, donde unas 200 personas estaban reunidas para compartir su pena por el crimen pocas horas antes de un renombrado abogado de la región. Reportó para Prensa Libre Hoy, Sandra Escobar. Prensa Libre Hoy, Kan temple de buena presencia de esta preciación para circuitos. Gracias.